Las desgarradoras imágenes que va a ver a continuación llegan desde Carabahillo. Hay un hombre de 65 años que ha sido identificado como José Raúl Merino Gallo. Ha muerto en la puerta de un policlínico de salud mientras hacía cola para atenderse. La víctima permaneció tendida sobre la vereda mientras sus familiares en medio de llantos intentaban reanimarlo. Realmente trágico. Hoy había pasado una hora desde que había ocurrido esta tragedia. Sin embargo, el cuerpo sin vida del señor Merino Gallo continuaba ahí en el lugar. Lo que dijeron los familiares de este hombre es que él un día antes había sufrido unas molestias en el pecho por lo que acundió a atenderse a un nosocomio de coma. Sin embargo, de allí lo derivaron a esta posta médica. Y bueno, esto nos hace reflexionar acerca de la calidad de los servicios y cuál es la prioridad. Porque lo mandan a la posta médica cuando de repente necesitaba más atención de urgencia. ¿Por qué nadie lo pudo revisar? Así es, vamos.